Recuerda aquel día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado y yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado y yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Lluvia que cae golpea en el cristal Siento vacío si no estás a mi lado No entiendo como yo te dejé partir Cada momento sufro tu recuerdo Vuelve a mi lado y yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado y yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Y el saludo va para la gente de Guadalajara, Jalisco La familia Colón Macías ¡Gonzalo! 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 ¡Gonzalo!